Son las 2.36 de la tarde del 18 de mayo, cuando una camioneta Fort Negra con cinco hombres fuertemente armados pierde el control y choca contra el muro de concreto de una plaza al sur de Nuevo Laredo. Eran perseguidos por un convoy militar. Después del choque, un camión blindado del ejército choca contra la camioneta. Los soldados bajan y los rodean, desarman a los tripulantes. Una de las armas que sacan de la camioneta es una Barrett calibre 50, capaz de derribar helicópteros. Los soldados bajan a los cinco hombres y los ponen en el suelo, a un lado de la camioneta. Los arrastran al tiempo que los alejan de las armas y el equipo táctico que portaban. Uno de los soldados da las indicaciones para colocar a los cinco hombres de espaldas contra la pared. A las 2.41 de la tarde, el camión artillado del ejército se va de la zona, toma la carretera en sentido contrario a por donde venían persiguiendo la camioneta negra. El soldado que momentos antes daba indicaciones, vuelve a hablar con varios soldados. Uno de ellos se pone en posición de defensa atrás de la camioneta negra, observando a la carretera. El soldado mueve a otro de sus compañeros hacia otro punto. Luego se aleja hacia la carretera. Regresa segundos después y se va hacia la maleza. Pide a uno de sus compañeros que vigile y después va con el camión artillado que regresó. Varios de los soldados se pusieron en posición de defensa. Observan hacia la carretera, otros a la maleza. Los demás permanecen alertas, custodiando a los detenidos. Los patean también. A las 2.46, apenas 10 minutos después del choque de la camioneta negra, uno de los soldados señala hacia la maleza, alerta a los demás. De inmediato todos se ponen en posición de defensa. Se apertrechan contra la camioneta. Se ven dos disparos en el suelo. Los soldados voltean para todos lados. Hacen algunos disparos hacia la maleza, donde momentos antes habían señalado. Se cubren con la camioneta. Solo dejan a un soldado custodiando a los detenidos. Siguen los disparos. Dos minutos después pasa otra vez el camión artillado por la carretera. En ese momento, uno de los soldados dispara su arma larga en dirección a donde estaban los detenidos. Otro soldado que los custodiaba dispara también con un arma corta. Después de esto, los disparos contra la maleza duraron unos 7 minutos. A las 2.55 de la tarde, uno de los soldados acerca un arma a los presuntos delincuentes fallecidos. La acomoda a su lado. En los videos de la cámara de seguridad hay un salto de una hora. A las 3.53 de la tarde llegan los paramédicos. Se llevan a uno de los heridos. El día de los hechos se informó que uno de los civiles fue trasladado al hospital, pero murió en el camino. Y que los otros cuatro murieron en el lugar. Después de llevarse a los heridos, los militares se vuelven a quedar solos. A las 4.29 de la tarde, se acercan tres de ellos a uno de los cuerpos de los fallecidos. Al levantarse, se observa al militar que va al centro trae unas esposas en la mano. Los peritos de la Fiscalía General de la República llegaron hasta las 6.20 de la tarde. El informe del primer respondiente de los hechos, el Teniente de Infantería José Luis Martínez Nava, narra todo lo que se puede ver en las imágenes. Detalla además que brindaron atención médica a uno de los heridos, pues tenía una herida expuesta en la cabeza después del choque. El informe explica que los detenidos intentaron ser rescatados y los militares repelieron la agresión. Que el presunto delincuente con la venda fue arrastrado por el otro lado de la tienda para rescatarlo y por eso dispararon. Sin embargo, el informe no señala nada sobre el arma que acomodaron los soldados a uno de los muertos o las esposas que le quitaron a otro de los fallecidos. Son las imágenes y son los hechos y la interpretación de nuestro equipo. Hace unos momentos la Secretaría de la Defensa Nacional, hace unos minutos, informó que se investigarán estos hechos. Informan que le corresponderá a la Fiscalía General de la República investigar si hay algún delito y que la Secretaría de la Defensa cooperará en todo lo que le corresponda. También insiste la Defensa Nacional en que no habrá impunidad ni se solapará a nadie. Otra vez, otra vez las Fuerzas Armadas, otra vez Nuevo Laredo, el durísimo Nuevo Laredo, el Nuevo Laredo, tantos años sitiado por los grupos criminales.